El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Jesús no pide cosas sino que pide la entrega absoluta de tu vida Oh Señor, tú quieres que te sigamos con una entrega generosa, radical y santa Pidamos por nuestra comunidad autónoma de Andalucía Pidamos especialmente por la paz Amén